hola qué tal hoy vamos a continuar la serie de vídeo tutoriales de guitarra en el vídeo de hoy vamos a aprender el acorde de sol menor muy bien para tocar el acorde de sol menor vas a colocar el dedo índice a modo de cejilla en el tercer espacio ocupando las seis cuerdas es decir luego vas a colocar el dedo anular en la quinta cuerda en el quinto espacio y el dedo menique en la cuarta cuerda en el quinto espacio y así como resultado tendrás el acorde de sol menor y y y y y y Gracias por ver el video.